¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Y subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera? 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 Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.